A propósito, James llegará en las próximas horas a Bogotá para unirse a la Selección Colombia. El equipo que bajo el mando de Pekerman tendrá hoy su segundo día de trabajos en la capital del país. Colombia le madrugó a la eliminatoria y desde ya tiene a Argentina en la mira, rival desde 7 de junio. Desde la llegada de Pekerman, el equipo nacional ha disputado 11 encuentros, de los cuales ha ganado 8, perdido 2 y empatado 1. ¿Por qué tiene un empate en el Monumental? No, la verdad, lo que te digo, nosotros uno como jugador siempre se prepara para ganar. Esperemos hacer las cosas bien, prepararnos bien y enfrentar el partido de la mejor manera. Como una final se ha asumido el reto de enfrentar al líder de la eliminatoria. Cuerpo técnico y futbolistas ven como una revancha este duelo, luego de la derrota en Barranquilla 2x1 en la primera ronda. Tenemos que pensar primero en nosotros para dar el partido de una buena forma y ya se verá en el campo. Para sacar un buen resultado en Buenos Aires, la selección apelará a su mayor virtud, el juego colectivo. La clave de ellos siempre es lo que hagamos nosotros, hacer las cosas bien, 100% estar todo preparado para lo que se viene. Hoy Colombia realizará su segunda práctica a partir de las 3 y 15 de la tarde en el Estadio del Campincito.